Bien, en esta previa del encuentro entre Junior y el equipo Atlético Nacional, pues nos encontramos en presencia de Jorge Aguirre, uno de los hombres determinantes, Jorge, en esta serie frente al equipo de los Millonarios. Al final, ¿estaba usted ahí en lista también para patear penales o no? Bueno, ahí seguía, ahí seguía después de los cinco, pero afortunadamente los muchachos tuvieron una gran capacidad y una gran tranquilidad para poder definir. ¿Qué sensación le queda después de esta serie importante con Millonarios en la cual usted marca una pauta importante aquí en Barranquilla primero y luego abriendo el camino allá en Bogotá? Bueno, la sensación es de que estamos para cosas grandes, por cómo se vive el partido, por el momento en el que marcamos el gol, yo creo que estamos para cosas grandes y la sensación es muy positiva, tanto en lo personal como en lo grupal. Yo veo el equipo, como lo dije antes de la serie, que lo veía muy fortalecido, ahora lo veo aún más fuerte porque haber superado esa crisis de esos 15-20 minutos que nos tocó ir en Bogotá, yo creo que es muy importante. Bueno, se viene Atlético Nacional, antes lo voy a invitar a ver esto que ocurrió al final del compromiso, que lo hablamos ayer con uno de sus compañeros, con Luis Narváez. ¿Cómo le pareció el bailecito de Luis? No, todo eso es válido en esos momentos cuando uno, digamos, se quita esa tensión de luchar, patear, haber hecho el gol, todo es válido. Lo invito a que lo veamos, este Luis Narváez lo que nos dijo al final del compromiso y por supuesto lo que ocurrió en ese momento. Lo del bailado fue porque por ahí ellos también nos habían hecho algo el partido pasado, pero no, les bailé, pero nosotros somos un equipo humilde de que a nuestros jugadores no les gusta eso. Por ahí yo de pronto lo hice, porque tenía tanta furia de lo que habían hecho ellos la vez pasada, pero bueno, feliz, feliz, feliz de que mi equipo pasó, feliz de que están en las finales otra vez y quiero pasar esta porque quiero jugar otra final con Junior. Bien, continuamos con Jorge Aguirre. Jorge, ¿qué se le viene a la mente cuando le dicen Atlético Nacional? No, sabemos de la dificultad que va a ser esta semifinal, la capacidad que tiene Nacional y sin duda se vienen atrás las finales anteriores que hemos tenido. Se habla de los seis jugadores que les hacen falta, eso creo que el equipo tiene que estar por encima de eso, porque finalmente sigue siendo un equipo importante. Sí, sí, sin duda. Sabemos que Nacional tiene una nómina bastante amplia, a pesar de que los jugadores que están en selección son bien importantes, han demostrado que los que están tienen la misma capacidad o mejor, entonces que no sean estos jugadores, creo que no cambia nada. Ya vamos a terminar, Jorge, le invito a que damos el testimonio también de nuestro compañero, bueno, también jugador del equipo barranquero, Jorge Arias, importante en la definición frente a Millonarios y su pensamiento de lo que viene frente al Atlético Nacional. Sí, un equipo que por ahí la ausencia le ha costado un poquito, pero igual ha salido adelante, sabemos que es un equipo que juega muy bien, que va a salir a proponer y nosotros a contrarrestar lo que ellos vengan a mostrarnos. Bueno, Jorge, comenzar en Barranquilla, terminar en Medellín, ¿eso le dice algo en particular? No, yo creo que hay que intentar hacer lo mismo que con Millos, ojalá poder llevar una buena diferencia, porque lo primordial es poder ganar el juego y ya ojalá sea por más de uno o dos goles. Bueno, ya para terminar, eso que quedó al final, la sensación que quedó frente a Millonarios, la dificultad con la que se avanzó, ¿eso marca mucho al jugador o ya se pasa a la página rápidamente? Eso lo marca uno, sin duda, para la experiencia de uno como persona, como jugador, esas vivencias son únicas, creo que eso solo lo puede describir las personas que estuvimos viviendo eso ahí, y eso es lo que le da uno la madurez, la madurez para enfrentar otra serie más, otra semifinal más, y eso es bueno que lo hayamos vivido todos. Bueno, vamos a dejar para que usted invite a la gente que los acompañe en el Metropolitano, en este partido durísimo contra Atlético Nacional, pero que abre la esperanza a llegar a una nueva final. Bueno, a todos los junioristas, hoy esperamos que llenen el metro, que se reventar, que nos apoyen y que hagan sentir a Nacional como un verdadero visitante. Jorge, gracias y éxitos, que todo esté bien. Muchas gracias. Perfecto, Jorge Arias nos acompañó gentilmente en esta información, este cubrimiento especial que hace el Heraldo.co, los invitamos también a seguir viendo testimonios importantes, por ejemplo, esto que nos dejó esta reflexión antes del compromiso de Alexis Mendoza, técnico tiburón. Sí, es otro partido, otra circunstancia, otra serie diferente a la que nos habíamos enfrentado, nos conocemos mucho, pero toda la diferencia va a pasar por cómo llegan los jugadores en el campo. Ellos han variado un poquito lo que es su nómina, nosotros hemos permanecido mucho más constantes con nuestra nómina, y eso da a entender que va a ser un partido complicado, difícil, casi siempre se hace mucho más complicado jugar con este tipo de rivales que se conocen mucho. Bien, es la información que se origina, es Jorge Aguirre, nuestro invitado hace un momento. Es la información que se origina directamente desde la concentración del equipo barranquiero, por supuesto con la fe, con la esperanza de que se haga una buena presentación aquí en Barranquilla frente a Atlético Nacional, saquen tres puntos, primero ganar, luego hacer un buen número de goles importantes para poder ir con buenas reservas al compromiso de vuelta en la ciudad de Medellín. Es la información con Holman Feliciano, con la cámara de Alfredo Ariza a través de www.elheraldo.co.